Los residentes del Cantón Las Maderas y Cacerío La Guacamayera han solicitado de manera urgente a las autoridades competentes la construcción de un puente o pasarela peatonal que permita a los habitantes cruzar de forma segura una zona de alto riesgo, especialmente durante la temporada de lluvias. La comunidad ha expresado su preocupación por la falta de una infraestructura adecuada, lo que ha provocado que durante las lluvias el paso se vuelva prácticamente imposible para los peatones. El pique está quebrada aquí en el Cantón Las Maderas, divide lo que es el municipio de San Alejo y la Unión. Y las afectaciones, pues, primeramente con los niños que van al centro escolar del Cantón Las Maderas, niños de varias comunidades como lo es La Bosa, Chicaguito y Guacamayera. Acá, pues, tenemos la necesidad de ver de qué manera se hace lo que sea un badén, un puente o una pasarela para que ellos puedan pasar de una manera mejor. Esta situación es particularmente alarmante dado que en la zona transitan a diario niños que se dirigen a la escuela, así como vehículos y transporte público que enfrentan dificultades para cruzar. La construcción de un puente peatonal no solo garantizaría la seguridad de los residentes, sino también mejoraría la conexión entre ambas comunidades, facilitando el acceso a servicios básicos y reduciendo los riesgos asociados al cruce de la zona en tiempos de lluvia. ¿Cuál es el sector allá? El Cacerío, Guacamayera, ahí pertenece ya a lo que es el distrito de San Alejo, de acá del río para este otro lado, es el distrito de La Unión, ya divide los dos distritos y ahí para arriba tenemos Chicaguito y Cacerío La Bosa. ¿Y desde aquel sector vienen niños a la escuela? Sí, vienen niños, la mayoría de niños vienen del Cacerío, Guacamayera y Chicaguito. ¿Peligroso, verdad, porque ahorita con la lluvia se tiende a crecer esa quebrada? Sí, en tiempos de lo que es la lluvia fuerte, los niños no pueden asistir a la escuela por ese motivo de mucha agua y peligroso de los lluvios al río. ¿Cuál es la solicitud a las autoridades? No, pues que puedan venir a inspeccionar y ellos vean la manera en que los puedan ayudar, si ellos pueden hacer una pasarela o un puente o lo que pueda hacer también un balén acá. 17 personas han fallecido en este río porque es bien fuerte, son 5 niños que se han ahogado acá en el río y dos adultos. La comunidad espera que las autoridades tomen en cuenta la solicitud y se proceda con la construcción de la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de todos que transitan por el área, especialmente en los meses más lluviosos del año. Para Noti9, Giselle Bonilla. Gracias. Gracias. Gracias.